Muy bien, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas a la programación de hoy de Sin Rodeos en Unión Radio Guatemala. Vamos a compartir un tema más acerca de la sinceridad, pero, pero, en la iglesia. En la iglesia, y creo que se confunde muchas veces eso de decir la verdad, Gaby, el no saber decir la verdad, o ser realmente verdaderos. Honesto, ajá, transparente. Sin máscaras. Claro, así que si quieren saber más de esto, quédense con nosotros, compartan este programa, dejen su comentario, una reacción, y así aprendamos juntos acerca de cómo ser sinceros en la iglesia. Conéctate y hablemos Sin Rodeos. Bien, hoy queremos hablar con ustedes un tema más, y este tal vez es un poco más específico en cuanto al lugar. Sobre la sinceridad, acerca de la sinceridad, pero en la iglesia. Así que si te cae mal el hermano, díselo de frente. No, no, no es eso, ¿verdad? No, creo que no va por esa línea, pero tú sí puedes ser sincero con el hermano que te cae mal. Ok, no hay que ser deshonestos. ¿En dónde? En la iglesia, en ningún lado. Muy bien, pastor, bienvenido a Sin Rodeos una vez más. Gracias por acompañarnos. Un gusto de saludarles, Gabi, Pablo, y a nuestros amigos que siguen cada semana en los diferentes días de esta programación de Sin Rodeos. Un saludo de un abrazo, un programa creo que interesante. Vamos a comenzar, ¿qué pregunta más? Ya lo vamos a poner contra la espada de la pared, pastor. ¿Sinceramente? Sí. Sinceramente. Pastor, ¿es necesario ser sincero? ¿Es necesario que sea sincera con Dios para tener comunión con Él? Sí. Creo que la respuesta a secas es sí, debemos ser sinceros. El concepto de sinceridad es interesante que el diccionario dice que es la sinceridad es falta de fingimiento en las cosas que se dicen o en lo que se hace. Es decir, hacer las cosas sin fingimiento, hacerlas naturalmente y hacerlas de una manera honesta. Por lo tanto, sí es importante ser sinceros. Uno con Dios en la iglesia y no solo en la iglesia, sino en todas partes. Bueno, y aquí esto es, pastor, de decir, ok, no estoy siendo sincero con Dios, pero ¿qué tan difícil podemos llegar a ese pensamiento cuando sabemos que Dios lo sabe todo de nosotros? Es importante. De hecho, la escritura dice, Pablo, en el Salmo 139.7, y Gaby y amigos, dice el Salmo 139.7, ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Y más adelante dice, aunque suba los cielos, ahí estás. Si voy al sepulcro, ahí estás. Es decir, de Dios no podemos ocultarnos. Entonces, sería como ilógico decir que no voy a ser sincero con Dios o con las demás personas, porque realmente ya Dios sabe todo. Me voy a poner elocuente que sí, mi Dios sabe. O sea, muchas cosas buenas que tenemos que decir de Dios cuando hablamos con Él. Pero debe haber como que, pues, ese momento en el cual sí vamos con Dios y decimos, bueno, de verdad, conóceme tal cual, ¿verdad? Sí, de hecho, sin decírselo ya nos conoce. Ya nos conoce. Conoce tus tentaciones, tus pensamientos. Conoce que está pensando Gaby ahorita. Sí. Está Jason que piensa los amigos. En este momento, si les parece o no el programa, Dios sabe todo. Y entonces, ¿por qué tengo que ser sincera con Él si ya lo sabe? Ah, porque la sinceridad no es para que Él lo sepa, sino es para que me ayude a mí. El gran dilema es, con los seres humanos, con la falta de sinceridad, no solamente con Dios y con las demás personas, es que llegamos a un punto en que dejamos de ser sinceros con nosotros mismos. Es decir, nos autoengañamos. El ser humano se autoengaña, ¿no? Pero debe aprender a ser sincero. Y aquí viene esta parte, Gaby, Pastor, y todos los que están escuchando, es que si hay un círculo de sinceridad que viene de esa relación que tenemos con Dios, ¿verdad? Vertical, con nuestros semejantes, y hablando de la iglesia en un lugar en el cual vivimos y pasamos mucho tiempo, ¿verdad? Un lugar donde nos reunimos, conocemos más, compartimos de Dios. ¿Por qué debemos ser sinceros ahí? Sí. Uno, un principio, todo lo que tú quieras que los demás hagan contigo, tú hazlo con los demás. ¿Te sentirías tú cómodo que alguien pueda ser de doble rostro contigo? No. Es decir, que te diga algo frente a ti, y a tus espaldas diga otra cosa, o contra ti, creo que no nos sentiríamos cómodos, ¿no? Por lo tanto, también lo que esperamos que los demás sean con nosotros, debemos serlo también con los demás. Y llegando a ese punto, Pastor, ¿no sería acaso catastrófico que seamos sinceros en la iglesia? Es decir, así como Pablo estaba molestando, por ejemplo, de Bíblia del monucatoco de monucatoco. Pero no en ese punto, claro. Pero no todos tenemos esa inteligencia para saber recibir ese tipo de comentarios, de observaciones, por ejemplo, lo tomamos a mal y estamos atacando de pronto. Hay algo que es parecido, pero no es lo mismo, digo. No es lo mismo, pero es igual. Este, entre ser sincero y ser descarado, son dos cosas parecidas, pero no son lo mismo. Entonces, algunos confunden el descaro con la sinceridad. La sinceridad, agrandando un poquito más el concepto, dice el diccionario que es la cualidad. Ojo, es una cualidad, no es un defecto. Ser sincero no es un defecto. Y algunos dicen lo siguiente, no sé si ustedes han escuchado, perdonen mi defecto, pero soy sincero. Realmente la sinceridad no es un defecto. Lo que está haciendo esa persona es que a veces es un poco descarada. Perdón, perdón. Brutalmente honesto. Brutalmente honesto. Yo creo que debemos ser brutalmente honestos con nosotros y debemos ser honestos con los demás, pero amablemente honestos con los demás. Y dice este concepto, la sinceridad es la cualidad de obrar y expresarse con verdad, sencillez y honestidad, sin fingimientos o segundas intenciones. O sea que entre el descaro y la sinceridad, sí hay diferencias, ¿verdad? ¿Y cuál sería esa línea que divide? Yo quiero pensar en esto, quiero pensar en esa línea, en esa división que estaba marcando Gaby, sobre, ok, bueno, una cosa es ser sincero porque yo no puedo llegar como un engañador, ¿verdad? A un lugar donde sé que debo como convivir con mi familia de la fe, pero también cuidar el hecho de que en esa confianza no haya, como guatemaltecos, ¿verdad? Sin rodeos es de Guatemala, no se me olvide. Decimos somos confianzudos. Sí, somos muy confianzudos y el guatemalteco por sí es respetuoso también. Me parece muy respetuoso y es tímido en algunas cosas y no se va a pronunciar abiertamente algo. Debemos, la sinceridad, la línea divisoria está entre decir la verdad, pero hay que saberla decir también. Ok. Es decir, si lo oculto, no estoy siendo veraz. Y si lo digo brutalmente, usando esa frase, ese adjetivo que mencionaste, quizás estoy sacando más una parte descarada, por decirlo así, de un defecto interno y que quiero escudarme en ello para decir que soy sincero. Así que la línea consiste en decir la verdad, pero de una manera honesta, sencilla y, por supuesto, amable. O sea, yo puedo ser amable, voy a usar el ejemplo que mencionaste, dile a tu hermano que te cae mal. Seamos honestos, ¿nos caemos bien entre todos? No. O sea, yo estoy consciente que yo no le caigo bien a muchos. Yo estoy consciente. Que no le caiga bien el pastor. Es muy simple, eso sí me va a doler. ¿Cómo vas a creer? Entonces, pero quizás voy a aclararlo, quizás no le cae bien algo que expresé, algo que dije, mi manera de pensar. Algo que podemos corregir incluso. Exacto. Y debo estar abierto en que alguien se acerque a mí y me diga, mire, hermano, ya, mire, ya, como guste decirle, o lo que quiera y diga, me parece que esto no es correcto de usted, o no me agrada esto de usted por esta razón, cree usted que podemos, yo estoy abierto a que me lo puedan decir. Igual, uno podría acercarse a una persona y decir, mire, me parece que esto no es correcto, o siento que no nos llevamos bien, ¿qué es lo que ha pasado? O sea, debemos ser sinceros, pero amables, ¿verdad? Tampoco. No. Con el machete a eliminar. Creo que hay que hacer diferencia entre lo que está sucediendo y la persona. Y a veces mezclamos lo que está sucediendo, lo que está pasando con la persona. Y agredimos en lugar de ser puntuales con la situación. Entonces, ¿se cruza esa línea de la sinceridad? La cruzas. Allá ya es un descaro, ya es... Y es un ataque y una defensa. Ya es un ataque, sí. Ni siquiera es una discusión, sino ya se vuelve un altercado incluso, ¿verdad? Sí, alguien te puede decir, mire, yo no estoy de acuerdo en su manera de pensar por esto y por esto. ¿Qué tendría que hacer yo? No tengo que defender mi manera de pensar. Está en todo su derecho, ¿verdad? Está en todo su derecho no pensar como yo. Me gusta ese tip del pastor. Es decir, o sea, evitamos la contienda que es innecesaria, ¿verdad? Exactamente. Y yo creo que por eso es que a veces nos cuesta ser sinceros. Nos cuesta ser sinceros porque pensamos que la persona nos va a rebatir lo que le vamos a mencionar. O las personas no son sinceras con nosotros porque piensan que nosotros le vamos a rebatir lo que piensan de nosotros. Quizá la manera más fácil de decir es, bueno, por alguna razón me está diciendo. Y creo que también tenemos que ser abiertos. Si alguien me está corrigiendo, sinceramente, debo ser humilde como para escuchar. No puedo ver todo como un ataque. Hoy estamos en una generación, con el perdón de ustedes, Gaby y Pablo. Sé lo que va a decir. Todo, todo duele. Alerta. Todo duele. Pero ¿saben qué? No solamente en esta generación siempre hemos sido los seres humanos así. Yo diría que no solo en esta generación. Hace mucho tiempo. Los seres humanos nos gusta quizás mencionarle las cosas a los demás. Pero no estamos preparados para cuando nos quieren decir a nosotros nuestras cositas. Nuestras pequeñas observaciones. Aquí hay un ejemplo que podríamos tomar de una situación. Y es, ok, se está organizando una actividad. Hay un evento en el cual tomamos parte. Pero quizá no estábamos tan convencidos de dar ese paso. Y no lo hacemos de buena gana. Pareciera que estamos fingiendo hacerlo de esa manera, Pastor. Señor, ¿es correcto? Estamos pecando, cayendo en esa situación que me parece que hemos vivido muchos. Y creo que, perdón, Pastor. Ahí también va un poco sobre el ser sincero con uno mismo, ¿verdad? Claro, claro. La Biblia dice que todo lo que hagamos sea sin fingimiento. O sea, ser honestos, sinceros. Vamos a ir algo más profundo. ¿Será que hacer algo en la iglesia simplemente porque me vean hacerlo, aunque no tenga ganas de hacerlo? ¿O pedir disculpas aunque no tenga ganas de pedir disculpas? ¿O voy a orar para que me vean? ¿O voy a hacer como que oro para que vean que estoy orando? ¿O voy a tomar la Biblia para que vean que estoy leyendo la Biblia, aunque no quiero leerla? Este, yo creo, familia, uno tenemos que hacer las cosas sinceramente. Y ojo, ser sinceros no significa, voy a usar otra vez la palabra, creo que la he usado mucho. No es que seamos descarados, decir, bueno, si ya yo sabe cómo soy, pues... ¿Para qué me invita? ¿Para qué me invitan? O sea, y así soy yo y bueno, y quiérame como yo soy. Este, y si no quiero orar, no quiero orar. Y si no quiero leer, no quiero leer. O sea, eso ya va más allá de la sinceridad. Eso ya es... ¿Tipo rebeldía tal vez? Es una rebeldía. Una rebeldía exhibicionista, porque ¿qué hacemos en esos entornos si no queremos hacerlo? ¿Cómo ser sincero en la iglesia? ¿No tienes ganas de orar? Pues dile a Dios, ora, con respeto. O sea, el respeto no, la sinceridad no quita el respeto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? Entonces, sé sincero con Dios. Señor, no tengo ganas de orar, pero sé que es bueno para mí, pero si tú me preguntas, yo no tengo ganas. Pregunto, ¿ya estás orando? Pero no quería orar, ¿verdad? Pero esa es la sinceridad. Señor, tengo esta tentación. Es más, tú ya la sabes. Y es esta, esta y esta. Estoy siendo descarado con Dios, no porque Él ya la sabe. Descaro sería, Señor, esta es la tentación, pero tú sabes cómo soy yo, ¿verdad? Y así que, si tú quieres, me perdonas. Eso es un descaro con Dios. Ser sincero y decir, Señor, tengo esta tentación. Me gusta hacer esto. Tú lo sabes bien, que está enraizado. Pero cuando lo leo a la luz de tu palabra, también encuentro una oposición en mi interior. Señor, y ayudan a hacer lo correcto. Estoy orando, estoy orando sinceramente y no estoy siendo descarado. Bueno, y pastor, después de hablar sobre esto, porque también pintamos dos escenarios en donde no somos sinceros con nuestros semejantes y tampoco somos sinceros con nosotros. Bueno, hay uno tercero, no somos sinceros con Dios. Pero, ¿a todo esto es recomendable, aconsejable ser sinceros en la iglesia? Si tal vez al día de hoy no nos ha afectado en mayor cosa. La sinceridad, volvemos a decir, es decir siempre la verdad con honestidad, con amabilidad. Y siempre debemos pensar en que si lo que voy a decir va a edificar. Alguien puede decir, como hay que ser sinceros, me voy a parar en el frente y les voy a decir públicamente cuál es mi debilidad. Ahora, pregunto, el decir públicamente cuál es mi debilidad, va a edificar a la iglesia, va a edificar a la familia que está allí. Es decir, ¿les va a ayudar o les va a quizás perjudicar? Entonces hay que ser muy, muy, muy conscientes de eso. No estoy diciendo que oculte cosas, hay que ser también como muy prudentes. La sinceridad y la prudencia son importantes, van de la mano también. Y hay un ejemplo claro en la Biblia, Pastor, de eso y tal vez usted me podrá dar con eso a afirmar. El endemoniado de Adarano tuvo que hablar de su testimonio, pero es diferente a lo que hacemos regularmente cuando se cruza la línea de la sinceridad. Al final, Jesús le dijo, ve y cuenta de otro lo que Dios ha hecho en tu vida y tuvo que agarrar su pasado. Y habló de su pasado porque el pasado de él era conocido por todos. Entonces él claramente era conocido por todos. Si todo mundo conoce tu pasado, pues no va a tener problema. Ustedes saben quién era yo, ¿verdad? Ustedes saben quién era yo y ahora ven lo que soy por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Por poner un ejemplo, voy a ir un poco más a fondo, necesito ir un poco más a fondo. Nuestros amigos tienen debilidades, tienen deseos pecaminosos, tienen inclinaciones pecaminosas. Los seres humanos tenemos inclinaciones pecaminosas. Debemos ser sinceros con Dios y pedirle ayuda a Él. Así que busquemos siempre no cruzar la línea pensando que el descaro es que somos sinceros y tampoco ocultemos las cosas pensando que al ocultarlas estamos siendo más prudentes. Creo que a Dios debemos contárselas siempre. Y si somos sinceros con Dios, van a mejorar las cosas. La idea es mejorar, ¿no es cierto? Sí. Queremos ser mejores personas, ¿verdad? Sin rodeos. Y eso también nos va a llevar al siguiente programa que acaba de mencionar, así que no se lo pierda el próximo miércoles. Sí. Pastor, ¿cómo es que puedo practicar la sinceridad? ¿Cómo puedo llegar a tenerla? Si de pronto soy una persona mitómana y no me encanta la idea de que me conozcan tal cual. La persona que es mitómana, Pablo. Ah, eso está interesante, no había escuchado el término. Una persona que miente constantemente. Ah, ok. Digamos que el ser humano es mentiroso por naturaleza pecaminosa. Voy a usar eso, ¿verdad? Wow, sí. Y me hace mucho sentido, francamente. Sí. Nos mentimos. Nos mentimos a nosotros mismos. Considero que la manera... Bueno, dejo el considero. ¿Qué dice la palabra de Dios? Entonces, dice la Escritura, en Filipenses 1.10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Noten que para cuando Jesús venga, Dios desea que seamos sinceros e irreprensibles. ¿Cómo practico la sinceridad? Siendo honesto conmigo mismo, en primer lugar. Dos, siendo honesto con Dios. Siendo honesto con Dios. Como yo ya sé que Él lo sabe, pues, debo también reconocerlo ante Él. Y eso debe ser más fácil, ¿no? Sí, la verdad que es más fácil, porque aún Dios... Creo que en el programa anterior mencionamos Romanos 5.8, no sé si se acuerdan. Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, pregunto, ¿ya Dios sabía nuestra vida hoy? Todas las tentaciones que caímos. ¿Ya Dios lo sabía desde el principio? ¿Sí o no? Sí. ¿Y cuándo se ejecutó el plan de salvación? Desde antes de la fundación del mundo. O sea, Dios sabe la historia por anticipado. El hecho que la sepa por anticipado no es que estemos condicionados a hacerlo malo, ¿no? También se puede aprender a hacerlo bueno en Cristo. Pero para aprender a hacerlo bueno o ser sincero, este, debemos comenzar, pues, hablándolo con Dios, reconociéndolo. Es, es, miren, eso la sinceridad es como, por ejemplo, tienes una amiga. ¿Qué? Ocurrió algo y ya te llegó la información literal de lo que ocurrió. Hasta viste videos y audios. Y estás frente a la amiga y le preguntas, o la novia, o el esposo, o la esposa, y le dice, ¿qué hiciste tal día? Y la persona le dice, este, fui a tal lugar, estuve ocupado en esto, y tú sabes dónde estuvo, qué hizo, tienes videos, audios de todo. Tú ya lo sabes. Mejor hubiera dicho nada, hombre, nada. ¿Qué es lo que tú esperas si tú ya lo sabes? Yo espero que me diga la verdad, ¿no? Que me diga tal lugar. Pero si ya la sabes. Porque tienes la evidencia. Ya la sabes. ¿Por qué estás esperando que te diga la verdad? Sí, ya la sabes. Aquí un paréntesis. Puede que el pastor esté diciendo algo que pensemos directamente es malo, pero capaz nos compró una corbata, ¿verdad? Capaz. Tal vez. Tal vez. O sea, cuando tú sabes la verdad. ¿No es la confirmación lo que necesitamos, pastor? Como... Si tienes la evidencia, no necesitas confirmación. Buscas. Lo que estás pretendiendo es restaurar una relación. Realmente. Estás esperando que la persona pueda ser honesta contigo. Porque tú ya lo sabes. No es que estás esperando confirmación. Es como una segunda oportunidad a pesar de todo. Yo creo que los seres humanos, miren, por mucho que digamos, no perdonaremos ciertas cosas, cuando alguien está esperando la verdad de alguien, lo que está... Le está dando otra oportunidad. Realmente se la está dando. Igual es Dios. Dios ya lo sabe, pero está esperando que... Que se restaure la relación con nosotros. Otro texto y luego continuamos. Dice el Salmo 69, 5. Dios, tú conoces mi insensatez. Somos insensatos. Dios conoce que insensatos somos, ¿verdad? O sea, miren esta frase. Dios, tú conoces mi insensatez. Y mis pecados no te son ocultos. Nosotros somos una hoja que puede leer Dios a cualquier momento. Pero es así. Entonces, ¿por qué Dios espera que seamos sinceros? Porque la sinceridad nos está preparando para el cambio. O sea, si tú no eres sincero con alguien, no vas a esperar ningún cambio. Lo que puedes hacer es encapricharte con quien eres. Y nunca va a haber un cambio pensando que así es lo correcto, ¿no? Eso es importante. Entonces, eso es a la pregunta que hacía Gaby. ¿Cómo podemos aprender a ser honestos? Bueno, uno entendiendo que Dios lo conoce todos. Dos, que nos va a ayudar a mejorar. Y tres, es aprendido. Es aprendido. Dice la escritura. Oh, yo tenía el texto por acá. Dice la escritura. Hechos 1.24. Y orando dijeron. Estaban orando ellos, ¿no? Señor, están hablando con Dios. Que conoces los corazones de todos. Muestra cuál de estos dos has escogido. Cuando iban a elegir al doceavo apóstol, ¿no? Pero esa frase. ¿Tú conoces los corazones de todos? La Biblia cuando habla de corazones se refiere a mente, a raciocinio y también a sentimientos. ¿Te conoce, Pablo? Sí. ¿Sí? Y cuando has odiado a alguien. Ah, me imagino que se va a poner así otra vez odiando. Dios conoce esos sentimientos, ¿no? Sí. Sí. Y cuando ha sentido ese que siente que la sangre le sube y quisiera. Pero no por odio, ¿verdad, pastor? No. Lo contrario, digamos. Ah, bueno. Está bien. Lo mismo, ¿verdad? O sea, Dios conoce. Dios nos conoce. Y, Señor, le podemos decir en ese momento. Padre, siento este malestar con fulano y su tal. No me siento cómodo. O esta situación me quita la paz. Esta situación me quita la paz. Y ahí es donde rompemos una barrera, pastor, porque quizá crecimos con la idea de que no podemos llegar a tener ese tipo de confianza con Dios. Nos dijeron que nos comportáramos, nos dijeron que sí es cierto, Dios es un ser divino, pero eso mismo nos creó una imagen de un Dios. ¿Cómo era el libro que leíamos? El Dios que no me enseñaron. Un Dios tirano. Sí, un Dios tirano. Ajá, y por eso entonces ya no vemos esa posibilidad de hablarle y decirle que tan mal me estoy sintiendo porque mi chip me dice que tengo que ir cuerda, serena y tranquila. Claro. Eso es una realidad. Dios es amor. Ajá. Y el amor brinda perdón, brinda oportunidad, brinda transformación. Ojo con esto, que el amor no es que solapa lo malo. El amor es que ve lo malo, escucha lo malo y da oportunidad de transformación, de convertir lo malo en bueno. Ese es Dios, ¿verdad? Así que conoce todo y es importante, amigos, ser sinceros, ser sinceros con Dios. No nos engañemos. Dice la escritura, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso segará. Galatas 6, 7. O sea, no intentemos engañar, mira, ni a Dios ni a nosotros mismos y por supuesto a las personas tampoco. Pastor, hay una parte de mí en la que me dice, bueno, voy a ser sincera conmigo y con los demás en la iglesia, pero es que la verdad me... ¿Hay una cierta vergüenza? Que se me fue el agua. Pero bueno, ya yo entiendo, yo entiendo que decirlo no es fácil, ¿verdad? Sí, trago un poquito de saliva para decirlo. Sí, sí. Para ser sincera. Sí, para ser sincera. Lo que digo es que me da vergüenza mostrar mi verdadero yo, y por eso tengo una máscara, y por eso lo oculto, y por eso finjo ser quien no soy. Sí, y si me da vergüenza y me siento incómoda, ¿por qué debo forzarme a tener que ser sincera si finalmente me hace daño? Esa pregunta pareciera sencilla, pero no es sencilla. Pota la espada, pota la espada. Es profunda, es profunda, porque primero tendría que hacer una pregunta a esa pregunta. Ahora pónganos ustedes a nosotros. Ahora está la pregunta. ¿Qué es lo que te avergüenza? ¿Qué no es lo que no me avergüenza? Ese es el punto, Pastor. Me da vergüenza mostrarme como soy, entonces aquí viene la pregunta, ¿por qué te avergüenza mostrarte como eres? Puede haber dos razones, probablemente más, pero las que vienen a mi mente, cortita y finita, y demasiado finita. Una puede ser porque no te sientes bien con lo que eres, porque a la luz probablemente de la palabra, de la sociedad, hay algo que está chocando. Esa puede ser una razón. Y entonces como sabes que choca, lo ocultas. Y esa es la razón por la que no te muestras como eres. Dos. Puede hacer que te dé pena lo que piensen los demás. ¿Verdad? Y no eres sincero. Y aquí me estoy metiendo a otro tema, pero eso lo trataremos después. O pone la puerta abierta para otras cosas, pero las trataremos en otro programa. O sea, ¿qué quiero decir? Tal vez voy a agregar el ejemplo para no dejarlo tan inconcluso. Alguien puede, si es algo que no está bloqueando un principio de Dios, no tengas temor en decirlo y en hacerlo y en mostrarte. Ahora, si te apena porque sabes que estás violando un principio de Dios, entonces el punto no es que te avergüences serlo, sino que creo que ahí tendrías que ser sincero con Dios y pedirte que Él pueda ayudarte a ver las cosas como Él las ve y a transformarte como Él desea hacerlo. Y nunca Dios va a hacer algo que tú mismo, conociendo todo como Dios lo conoce, si tú lo conocieras, tú mismo lo harías. Una vez leí en eso un libro, Dios no haría cosas por nosotros, que nosotros mismos, si conociéramos lo que Dios conoce, nosotros mismos también lo haríamos. Lo haríamos de esa manera, conociendo todo de esa manera. Y ese es otro mundo, ¿verdad? Conocer o imaginar cómo piensa Dios, que es algo que no nos corresponde, pero aún así andamos ahí insistiendo en querer averiguarlo. Bueno, pastor, usted abrió, sí, una muy buena puerta a otro tema que despertó varias preguntas en mi mente, tal vez en la tuya también, así que las vamos a hacer más adelante. Contra la espada y la pared de nuevo, porque es nuestra favorita. Y como dicen nuestros amigos de Nuevo Tiempo en el Sur, ¿verdad? En el programa sobre preguntas, no recuerdo cómo se llama el programa. En la Mira de la Verdad. En la Mira de la Verdad. Sin hacer aquí promoción, pero sí. Si tienes coraje de preguntar, si tienes valentía de preguntar, la Biblia tendrá coraje de responder. Si tienes valentía para preguntarle al pastor ya, Rod. Esta es la versión 2, 0.2 de la Mira de la Verdad. Esta es la versión juvenil. Sí, sí. Pastor, recomenda. Perdón, iba a decir. No, no, adelante. Ah, recomendaciones, conclusiones, consejos que quiera dejarnos. Ser honesto nos libera, nos libera a nosotros mismos. Ser honesto nos hace ser transparentes con Dios y con nosotros mismos y con las personas. No olvidemos que ser transparente, hablar la verdad con sencillez, con amabilidad, con respeto, siempre debe estar basado en los principios de la palabra de Dios. Siempre, siempre, siempre. Y antes de ser sinceros con los demás, seamos sinceros con nosotros. Seamos sinceros con Dios. Y digamos las cosas como son, pero cuidado con algo. No te escudes en un defecto tuyo. No lo escudes o no dejes de ser sincero, cubriéndote con, entre comillas, sinceridad. Y lo que vas a hacer es, quizás, una persona que lastime a alguien más. Dí las cosas con prudencia, dílas con honestidad, dílas con verdad, pero siempre pensando en edificar y no en destruir. Tomamos el consejo. Nos quedamos con ese consejo. Y sinceros, sinceramente hablando. Sinceramente. Con sinceridad. Así. En sin rodeos. Pero de verdad. Conéctate y hablemos sin rodeos. Sin rodeos. Esto fue Sin Rodeos. Nos vamos. Sin rodeos. Sinceramente. Hay un próximo programa para ti. Bueno, primero el reprise, ¿verdad? Jueves. A la 1.30. Así es. Y los sábados a las 5 de la tarde. Así que te esperamos en cada una de las emisiones de Sin Rodeos. ¿A dónde vemos? Aquí. Serán una próxima, amigos. Un abrazo muy, muy, muy fuerte. Espero que hayan disfrutado de este programa. Compártanlo con sus amigos, que ellos también lo escuchen, que puedan aprender juntos. Nosotros hemos aprendido bastante con el pastor. Creo que nos vamos educando también con todo este tema de la sinceridad. Seamos sinceros. Honestamente. Honestamente. Y si no escuchas Sin Rodeos, honestamente tengo que decirte, ya nada. Adiós. Bye.